¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, tú! ¿Tienes un minuto? ¿Eres estudiante de pregrado o posgrado en cualquiera de las sedes UNAL del país? ¿Te gustaría hacer un vídeo? El tema, muy fácil. ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL? Puedes hablarnos de lo que quieras y utilizar los recursos narrativos y audiovisuales que se te ocurran, pero tu vídeo no puede durar más que un minuto. Visita la página lauaprende.unal.edu.co y descarga ya los términos de la convocatoria. ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL? Sabemos que tienes mucho para enseñar. Invita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.